Gobierno nacional preocupado por no asistencia de consejeros del CRIT para iniciar diálogos de concertación. Miguel Ceballos, alto comisionado para la paz, también se ha pronunciado por esta decisión de los indígenas. Ejército anuncia custodiar la vía panamericana para evitar contratiempos para los viajeros en el suroccidente del país. A la cárcel presunto autor de actos sexuales con su hija de nueve años en Popayán. En Valle del Hortigal, comunidad preocupada por afectación que viene presentando el bloqueo de esta vía desde hace nueve meses. Esperan que Secretaría de Gobierno y Tránsito Municipal diriman esta situación que tiene enfrentada a las comunidades. Pérdidas incalculables deja conflagración de una fábrica de cocinas y clósetes en el barrio El Cadillal de Popayán. Fueron momentos de angustia en el sector la tarde anterior. Vacunación antirrábica para perros y gatos avanza sin contratiempos en Cajibío. Entérate cómo avanza la gestión del gobernador Elías Larraondo Carabalí en el micronoticiero 42 motivos. En el corregimiento de Dindé, municipio de Cajibío, encuentran asesinado con arma de fuego a Orlando Calambás Paja. Pérdidas en cultivos de pancoger generó incendio en zona rural del municipio del Tambo. Asistencia inmediata del cuerpo de bomberos no fue posible por falta de los medios disponibles para el traslado del cuerpo bomberil. Se requiere con urgencia la ayuda de medio de transporte para los bomberos del Tambo para que sigan evitando tragedias. En Cajibío, oficina de gestión del riesgo entrega carpas para mejorar los espacios de atención a los usuarios de los centros de atención en salud. Codelcauca, la solución a tus problemas económicos. Agencias en Popayán, Santander de Quilichao y El Bordo. Codelcauca, PBX 824-1414. Somos la mejor opción para ti. Codelcauca, le damos crédito. Codelcauca, le damos crédito.